¿Qué tal amigos? Soy portadora de muy buenas noticias y es que en radiadores Tommy S.A. Aparte de reparar tu aire acondicionado automotriz, radiadores y soldadura de aluminio también incorporan a sus servicios lo que es el mantenimiento del motor de tu auto cambiando el aceite y el filtro del motor de tu auto mantenimiento preventivo que debes hacer periódicamente a tu automóvil Puedes encontrarlo en la chorrera de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde señores Allí te tendrá personalmente Tommy Narváez, padre o hijo Los invita la chichi de papa ¡Agué!